Pueden haber más reyes que tú, abrotas con más poder que tú, puedes existir en este mundo, pero eres la reina, la reina. DJ Marcela Reyes, Panemix. Niño, parcero, mi llave, la buena. Todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense, porque, como ustedes saben, comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha, ¿sabes qué mono? No le niegue. Que chimba. Que chimba. Que chimba. Que chimba. Maluma Bebe, Víctor Cárdenas. Maluma Bebe. Si en el viernes empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito. A Sabaneta le llegamos a caballo, y en la palma mirador con un bloncito. Con un bloncito, con un bloncito. Con un bloncito, con un bloncito. Que timba Que timba Que timba Ganas, sé que te mueres de ganas Pa' qué esperas la mañana En mí ya no existe calma, mi cuerpo te llama Pa' que alguien más, si existes tú no puedo evitar I don't know what to do, just feel so nice Me gusta tu actitud, te quieras, all right Pásalo sin tabú Ganas, sé que te mueres de ganas Pa' qué esperas la mañana En mí ya no existe calma, mi cuerpo te llama Quítame las ganas Ganas, sé que te mueres de ganas Se que te mueres de ganas Pa' qué esperas la mañana En mí ya no existe calma, mi cuerpo te llama Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lastima que tú no sientas nada Ay, ven pa' acá, muchacho guapo Ven pa' acá Ay, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Hoy, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Acércate más Hoy, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Ay, ven pa' acá DJ Marcela Reyes, Panemix Hola Estaba pensando en ti ahora Bebé, solo llamo a decirte No puedo olvidar Tú y yo en la plata Una fiesta en la arena La brisa es perfecta Me quieres besar Me toca Si me provocas Me vuelves loca Te quiero probar Te quiero probar Te quiero probar Proba 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 Te quiero probar Te quiero bro Sigo en la búsqueda de ti Hay por qué estar sin ti me hace daño Pienso en el último día que te vi Y me torturo mientras pasan los años Sueño despierto contigo Acompañando mi vida Con todo otro pienso y sigo Extraviado a la deriva Vas volando a algún lugar Es un rumbo fijo Yo tal vez quisiera estar A solas contigo Eres tú mi atardecer Y también mi despertar Ven y asfíxame de ti Enséñame a soñar A solas contigo Enseñame a soñar Gozo Marcialeno Gozo Siento la risa al viento Que controla todo el juego que llevo adentro Se me va el tiempo No lo presiento Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abrazo al viento Me siento lento Mientras tu calma me acompaña el silencio Me siento clear toします Marcialeno Mientras tu Me hits DJ Marcela Reyes Panemix Yo vivo nuestra historia recordándote Mientras tú te enamoras voy pensándote Buscando una razón para no despertar Me siento que te sueño y sabes Que como yo no te he querido nadie Si las cosas ya no son iguales No entiendo baby que esto te resbalé Mi amor es bien de inhibar Cuando uno se equivoca y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provoca y no los puedo probar Mi amor es bien de inhibar Cuando uno se equivoca y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provoca y no los puedo probar Amor es bien de inhibar Amor es bien de inhibar Amor es bien de inhibar Cuando uno se equivoca y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provoca y no los puedo probar Amor es bien de inhibar 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 Cada vez que se cruzan nuestras miradas Toco el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se separan y vuelo No sé qué hacer cada vez que en tus ojos me pierdo No puedo entender cómo es que mi causa se desinfectó Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice a todo lo que no signifique crecer Tico y chao 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 Toda una diva ya no vive quedándose Mírala Cuando camina ella va iluminándose Dejando lo que no sirve atrás Toda una diva ya no vive quedándose Tico y chao 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 Solo esta noche ya, el amanecer todo llega a su final ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! Me siento agradecida hoy, de tenerte conmigo Lo único que pido yo, es estar a tu lado amor Regálame tu risa, todas las mañanas Eres esa brisa, que refresca mi alma amor Regálame tu risa, todas las mañanas Eres esa brisa, que refresca mi alma amor Mi alma amor Mi alma amor DJ Marcela Reyes, Panemix La noche es tuya, que te fluye Ven, sedúceme que esta noche soy tuya La vida es solo una, y a la luz de la luna Déjame probarte Que tú eres arte, y que el deseo nos consuma Contigo escaparme, para hipnotizarte Mientras el placer se suma Déjame probarte, y que el deseo nos consuma Déjame probarte, y que el deseo nos consuma Toma Toma Desde aquella vez, me paso a pensando, extrañándote Dime cuándo, dime cuándo es que te vuelvo a ver Pa' hacerte el amor como la otra vez Te lo quiero hacer Y pasar una noche completa jugando contigo Haciendo todo lo prohibido Dime cosas sucias al oído Y vente conmigo Vente conmigo DJ Marcela Reyes Tocame, siénteme Vamos a bailar de una vez Muévete y sedúceme Vamos a gozar Tocame, siénteme Vamos a bailar de una vez Mírame y enciéndeme Que la noche es corta Y tú y yo nos vamos a perder Y cuando me acerco a ti Te voy provocando Te daré un final feliz Si sigues buscando Y cuando me acerco a ti Te voy calentando Y te daré un final feliz Y sigues tocando Tocame, siénteme Mévete, bésame Mérdeme, amarrame Tocame Tocame, siénteme Mévete, bésame Mérdeme, amarrame Mérdeme, tocame Mérdeme, tocame Mérdeme, tocame Tocame, siénteme Tocame Maltracción Bailando tú me miras y yo quiero más No me puedo controlar Mi cuerpo te habla y dice quiero probarte y sentirte Y hoy si me das tu atención Y hoy me convierto en tu atracción 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 Maltracción Maltracción